A propósito de los anuncios que se vienen en horas del mediodía desde el CSK por parte del presidente Mauricio Macri. Estamos tratando el tema en vivo, anticipos de lo que podrá suceder en algunas horas. Está Daniel Castaño en el móvil. Dani, buen día, bienvenido. Pablo, buen día. Yo no soy exégeta del presidente, pero me parece que la idea es terminar con lo pendular, hacer de la Argentina un país más previsible de acá al futuro. Y le voy a preguntar si mi lectura es correcta a la doctora Elsa Allende Rosas. Ella es la directora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Doctora, buen día. Gracias por recibirnos. Leí bien. Sí, bueno, la propuesta es exactamente trabajar en un acuerdo nacional, multisectorial, donde participen empresarios, dirigentes políticos, sindicalistas, jueces, la Corte Suprema, incluso desde el ámbito académico, para propuestas de largo plazo. Yo creo que el presidente lo que está intentando es no solamente vincular el tratamiento del presupuesto nacional en 2018, sino incluir una amplia variedad de reformas en distintos sectores, reformas laborales, reforma tributaria, incluso institucional en el campo posiblemente de la reforma política. Y bueno, esto es lo que muchos sectores, desde la ciencia política, incluso siempre proponíamos, esta idea de trabajar con políticas de Estado, que sean suprapartidarias, que pasen en la perspectiva de corto plazo que tiene un gobierno, y que pueda plantear objetivos de mucho más largo plazo, ¿no es cierto? Doctora, ¿es muy pomposo decir que pueda haber otro país? Bueno, quizás es muy optimista, pero sí es cierto que si se involucra a los gobernadores, digamos, en decisiones que tengan que ver con responsabilidad fiscal, recuerden que por ejemplo del déficit público, ¿no? Del gasto público total, que fue el año pasado de 7,1, las provincias tuvieron un 1,2% de ese déficit, y el resto es del Estado Nacional. Yo creo que el gobierno lo que pretende es que justamente en conjunto, las provincias, a subir los municipios, y el gobierno nacional intenten un proceso de equilibrio fiscal, ¿no? Que es el gran peso que tiene en este momento el gobierno. Y me parece que también va a apuntar al costo político, ¿no? El propio gobierno nacional va a tomar medidas, decisiones que tengan que ver con reducir el costo de la política, como lo hizo la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires, y yo creo que eso es lo que también le propone a los gobernadores, ¿no? Si esto se hubiera hecho en 1983, ¿nos hubiéramos ahorrado algunos dolores de cabeza? Bueno, sí, es contrafáctico, pero es posible. Lo que pasa es que esto hay que buscar los contextos, no siempre es posible en cualquier contexto económico y político. Pensemos también en el caso del diálogo argentino, que en su momento propuso el presidente Dual con la Iglesia, que eran otros actores, otros objetivos, era más encontrar a los argentinos. Pero bueno, es una experiencia que en algún momento ha tenido su intento, pero que ha mostrado que también es difícil, ¿no? ponernos de acuerdo en cada sector. Muchísimas gracias por su gentileza. Gracias, muchas gracias a ustedes.